Para el sentimiento de cada uno, hay una canción en la radio La radio tal parece que conoce por lo que tu vas pasando Y toca melosamente, mientras tu vas pensando Te complace así sufrir, ni cambias ni apagas la radio Solo continúas así, pensando, solo pensando Y una canción te recuerda, algo que habías olvidado Como lo cambian unas letras, o una canción del pasado Y vuelves tu mente atrás, tienes que seguir pensando Y entregando tristemente, tus lágrimas van bajando Y ya no puedes detenerte, tienes que seguir pensando Y cuando ya no puedes más, cuando te has hecho bastante daño Apagas la radio y te acuestas, para continuar pensando Apagas la radio y te acuestas, para continuar pensando Y cuando ya no puedas más, cuando te has hecho bastante daño Apagas la radio y te acuestas, para continuar pensando Apagas la radio y te acuestas, para continuar pensando Apagas la radio y te acuestas, para continuar pensando La radio tal parece que conoce por lo que tu vas pasando Apagas la radio y te acuestas, para continuar pensando Aunque cambies la estación, jamás podrás cambiar lo que siente tu corazón Apagas la radio y te acuestas, para continuar pensando Mientras la canción vas escuchando, lágrimas de tus ojos van bajando Apagas la radio y te acuestas, para continuar pensando Un nuevo tema, quizás calme tu pena La radio estará tocando ¿Qué cosa? Como si adivinara lo que estás pensando Pensando, pensando, pensando Apagas la radio y te acuestas, para continuar pensando Apagas la radio y te acuestas, para continuar pensando Apagas la radio y te acuestas, para continuar pensando Tratas de escapar de tus sufrimientos Apagas la radio y te alivias por un momento Apagas la radio y te acuestas, para continuar pensando Para cada situación, la radio tiene un tema o una canción Apagas la radio y te acuestas, para continuar pensando Entre segmentos de vida y capítulos diarios Vivo día a día, escuchando la radio Sintonízame